Escuela Bíblica a la luz de la Palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, presenta a la luz de la Palabra. Un estudio expositivo de la Palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la Palabra, edificando sobre la roca. Segunda carta del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Tú me enseñas a triunfar, de la muerte y el pecado. Bueno, buenas noches a todos. Y antes de nada vamos a dedicar un tiempo, unos minutos breves, para ponerse el tiempo en manos de Dios. Y que, sobre todo las cosas, que tengamos el favor y la ayuda de Dios en todo cuanto estamos estudiando. Hoy, si Dios permite, acabaremos esta segunda carta de Juan. Trataremos de dar un repaso breve desde el principio y acabar con la despedida, que son los dos últimos versículos. Pero vamos a orar a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, fiel, por tu misericordia, por tu paciencia para con nosotros. Señor, gracias por este tiempo que tú nos has permitido estudiar esta segunda carta. Te pedimos que no solamente hayamos traído a nuestro entendimiento claridad en cuanto a la doctrina o la enseñanza, sino que nos ayude a través de tu gracia y el favor de tu Espíritu Santo para que podamos aplicar en nuestras propias vidas la verdad de lo que hemos aprendido. Señor, gracias por Cristo. Gracias por este momento, por este tiempo que podemos disfrutar de ti. Aún en tiempos difíciles y complicados, tú sigues siendo el mismo, Dios. Señor, a ti te debemos nuestras vidas. A ti te debemos todo lo que somos, Dios. Y te pedimos que tú nos acompañes en este rato de la exposición de tu palabra, donde a través del Espíritu Santo, Cristo sea glorificado en todo. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Bueno, damos bienvenida a todo y también a Radio Luz a las Naciones y a las plataformas donde estamos en Internet, donde se está exponiendo también esta carta, y donde vamos a tratar de finalizar lo que venimos estudiando, en, si no me equivoco, en ocho clases anteriores a esta. Es decir, que estos trece versículos de esta segunda carta nos ha llevado nueve estudios, pero creo que han sido buenos, y cuanto menos hemos tratado de poder dar el contenido que realmente Dios nos está dando en su palabra para que podamos ver con claridad estas advertencias que el mismo apóstol Juan, como dio a la Iglesia desde el primer siglo de la era cristiana, también sigue dándonos a nosotros en el siglo XXI. Y desde un principio venimos hablando y dividiendo estos trece versículos en cinco puntos o en cinco apartados donde nos ha ayudado a poder comprender lo que trata Juan en esta segunda carta. Y dijimos que estos trece versículos, los primeros tres versículos del uno al tres, estuvimos hablando de la salutación. Es decir, el saludo que Juan está dando a la Iglesia, ¿verdad?, y a los miembros que componen la Iglesia. Dijimos que aquí el anciano tenía que ver con el apóstol Juan y que la señora elegida podría haber dos interpretaciones, de las cuales son las que hay. Hay quienes creen que es una señora física y sus hijos son hijos físicos, pero personalmente yo abrazo la interpretación de que es la Iglesia y sus hijos somos los miembros de la Iglesia. Hay cristianos que opinan una cosa y hay otros que opinan otra. Es importante decirlo porque esto está dentro de lo que es el pensamiento cristiano y hay que respetar la otra opinión. Pero personalmente creo que es esta la interpretación correcta que estamos tratando de exponer. Así que nos está hablando a la Iglesia, ¿verdad?, como vimos en el versículo número uno, el anciano, a la señora escogida, es la Iglesia de Cristo, y a sus hijos, somos nosotros, la Iglesia y sus hijos, quienes formamos parte del cuerpo de Cristo. Y este saludo que nos llevó hasta el versículo número tres es un saludo inmensamente rico, ¿verdad?, donde lo que le motiva a Juan no solamente escribir su carta y saludar a los cristianos es esta verdad que había en ellos, y que no solamente había en ellos, sino que ellos andaban en la verdad. Por eso no solamente vimos esta salutación en el versículo número del uno al tres, sino que seguimos viendo en el versículo número cuatro el apartado número dos de los cinco apartados que se componen esos trece versículos y específicamente tenía que ver con el elogio que Juan está dando a los cristianos que estaban permaneciendo en la verdad. Es decir, que Juan está elogiando a quienes estaban caminando, andando, quienes estaban viviendo la verdad del Evangelio, la verdad de Jesucristo. Entonces, Juan transmite este elogio en el versículo número cuatro y leemos literalmente que dice Mucho me alegré. ¿Cuál fue el motivo de esta alegría del apóstol? Bueno, al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Y dijimos que dentro de estos algunos nosotros debemos de buscar, de tratar y de que seamos uno de ellos. Es curioso ver que no nos dice que toda la iglesia estaban andando en qué. La verdad, algunos. Y nosotros debemos formar parte de ese grupo de los algunos. Y siempre decimos que la iglesia es grande. No todos los que están dentro de la iglesia son cristianos. La iglesia se compone de cristianos, hijos e hijas que han nacido de nuevo. Pero no todos los que asisten a la iglesia, en todas las iglesias, esto es algo como un factor que tiene todo en común, son cristianos. Ojalá lo fueran. Pero tú y yo tenemos que buscar a modo aplicativo, en este segundo apartado, en cuanto a lo que Juan enseña, el elogio por permanecer en la verdad, que nosotros seamos algunos de los que estamos andando. Que tú y yo seamos del grupo de los algunos que andan en la verdad. Pero en este segundo punto del elogio del apóstol Juan que está dando por quienes permanecen en la verdad, vimos que la palabra verdad aparece cinco veces. Y aparece cinco veces en los cuatro primeros versículos. Entonces, cuando aparece una palabra en una carta, que más que una carta es una postal, de trece versículos, es corta. Pero cuando aparece una palabra cinco veces, uno tiene que detenerse y ver qué es lo que Dios nos está tratando de enseñar a través de la persona del Espíritu Santo por medio de esta palabra. De verdad. Bueno, vimos que de las cinco veces que aparecen los cuatro primeros versículos. En el versículo número uno aparece dos veces, la palabra verdad. Y en el conjunto, digamos, en el contexto del versículo número uno, lo que nos está enseñando es una verdad que nos une. Entonces, la primera función de la verdad que Juan trata aquí en esta carta es con una verdad que nos une. Bueno, una verdad que nos une a quiénes? a nosotros, que somos la iglesia de Cristo. Y esto es muy importante, dijimos, porque lo que Juan va a tratar a modo contextual a lo largo de la carta específicamente tiene que ver con las falsas enseñanzas. Entonces, la verdad contradice, refuta la mentira de los falsos maestros. Entonces, esta verdad es muy importante. Lo primero que nosotros vemos es una verdad que nos une como iglesia de Cristo. Y esto es lo que nos une, en verdad, a nosotros como cristianos. Las doctrinas bíblicas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace la falsa doctrina? Divide, descompone a la iglesia. Pero la doctrina bíblica, la sana doctrina, une al cuerpo de Cristo. En el versículo número dos, que sería la tercera vez que aparece la palabra verdad, es una verdad que Juan nos enseña que permanece, es la verdad que permanece en nosotros, los cristianos. Así que esta no es una verdad externa, ¿verdad? Que está fuera o entre la iglesia, sino que esta es una verdad que a modo personal e individual permanece en cada uno de nosotros. El verbo permanecer en el griego, que es un verbo usado, es un verbo favorito por Juan en su teología, que es el verbo menos en griego, habla de que mora, de que vive en nosotros. Es una verdad que habita dentro de nosotros, dentro del cristiano. Es una verdad que se opone a la mentira, que contradice la mentira, que refuta el engaño. Es una verdad que nos sostiene a nosotros y nosotros como iglesia somos columna y baluarte de la verdad porque también presentamos defensa o apología de lo que es la verdad del evangelio. Este es el ministerio de la iglesia. Es lo que Pablo enseña a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, versículo número 15. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Si tú te das cuenta, en esta primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3, en el versículo número 15, lo que nos está enseñando es el conjunto doctrinal por el cual la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y es por eso que enumera puntos doctrinales es el apóstol Pablo escribiendo aquí a Timoteo. Y cuando dice grande e indiscutiblemente es el misterio de la piedad que Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todos estos puntos doctrinales son fundamentos de la doctrina bíblica. Entonces, cuando Pablo está hablando a Timoteo de este conjunto de doctrina, dice que la iglesia es sostén, columna, y baluarte de la verdad en el conjunto doctrinal de lo que habla Pablo en el contexto. Dios fue manifestado en carne. Bueno, lo que estamos tratando aquí en esta segunda carta de Juan, más bien lo que trata el Espíritu Santo para con nosotros por medio del escrito de Juan en estos trece versículos, sobre todo del siete al once en el contexto de advertencia de los falsos maestros, precisamente tiene que ver con los que negaban que Jesucristo había venido en carne, quienes eran los gnósticos docetistas de este primer siglo. Y precisamente la doctrina bíblica que Pablo enseña en Timoteo, el primer punto es que Dios fue manifestado en carne. Y esto es para que la iglesia sostenga esta doctrina bíblica donde quiera que estemos, en la época que estemos como iglesia, hasta que Cristo nos tenga, tenemos este cometido de Dios para con nosotros con la iglesia, que es de lo que está tratando Juan también en esta segunda carta, como también trató en la primera carta que ya estudiamos. Pero tenemos también en el versículo número tres, la cuarta vez que aparece la palabra verdad y es una verdad que bendice. Y es que la verdad de Dios es una verdad que bendice constantemente a su iglesia. Esto también es muy especial. La verdad de Dios tanto si es singular como en el plural las verdades de Dios son bendiciones para nosotros que somos su iglesia. Y la quinta vez en el versículo número cuatro que aparece la palabra verdad es una verdad que nos controla, que nos dirige. Es una verdad que se empodera de nosotros y nos lleva a través de la vida del Espíritu Santo a hacer lo que Dios nos enseña. Nos empuja, ¿verdad? Nos lleva a hacer aquello que Dios nos manda. Entonces, esa verdad nos controla, toma el control de nuestras vidas. Y eso es también muy importante. La verdad nos controla, nos dirige. Y esa es la labor o el trabajo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos enseña en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, que es, él nos guiará, dice, a toda la verdad. Podemos hablar de función de todo lo que ya hemos hablado, no lo vamos a hacer para dedicar más tiempo, pero esta es la verdad que nos controla, nos dirige. Y ella nos guía y nos enseña toda la verdad. Entonces, en este segundo punto vemos en el apartado del dos que estamos el elogio por permanecer en la verdad de Juan las cinco veces que aparece esta palabra verdad con diferentes funciones. Pero vemos también, como tercer punto hemos estudiado que fueron los versículos cinco y seis, que es una exhortación que el apóstol Juan está hablando y dando a la iglesia del amor bíblico. En los versículos cinco y seis estudiamos que esta es la exhortación de Juan dada a la iglesia para amarnos como él nos ha amado. y esto es algo que debemos de seguir manteniendo porque solemos suspender siempre esta asignatura. Entonces, una exhortación muy importante que Juan estaba dando dentro de esta segunda carta, el amor bíblico. Lo último que hemos estudiado, los versículos del siete al versículo número once, es la exhortación que Juan estaba dando a la iglesia como advertencia de los falsos maestros. Dice que son muchos los engañadores son muchos los falsos maestros dice que han salido por él entonces no son poco y está esparcido por todo por todo el mundo y a Juan le preocupaba la función de la iglesia la cual estaba escribiendo porque Juan era el responsable de todas las iglesias del Asia y es por eso verdad que entendemos el texto que realmente lo que está enseñando no es que salieron de nosotros Juan está diciendo estuvieron con nosotros salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros y luego explica el motivo por el cual salieron para que se manifestara que no todos son de Cristo entonces Juan como responsable de la iglesia del Asia dice salieron de entre nosotros estuvieron congregados con nosotros muchos de esos falsos maestros y herejes estuvieron escuchando al apóstol Juan estuvieron escuchando bíblicas así que esto es muy importante la advertencia que Juan nos está dando también para nuestros días debemos de saber lo que la Biblia enseña debemos de cotejar de comparar todo lo que escuchamos y es muy importante volvemos a reiterar que tú y yo estemos escudriñando las escrituras de todo aquel que venga cuanto menos desde este púlpito y nos enseñe la palabra que la palabra corresponda realmente a lo que dice la Biblia que bueno es eso primero para el predicador y también para el que escuche porque la misma responsabilidad tenemos todos como cristianos claro para saber si una cosa es verdad o no nosotros debemos de saber lo que la Biblia enseña es la única manera y ahora estamos en estos dos últimos versículos versículos números 12 y 13 en este 5 o en este quinto apartado de los 13 versículos y con esto vamos a acabar esta carta y ahora bien en el punto de la despedida dice los versículos 12 y 13 dice aunque tengo muchas cosas que escribiros no quiero hacerlo con papel y tinta sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea cumplido o completo te saludan los hijos de tu hermana escogida aparentemente estos dos versículos no tienen nada que enseñarnos yo reconozco que leyendo y releyendo y estudiando esta carta bueno los dos versículos digo podría acabarse en el versículo que hemos tratado número 11 del 7 al 11 y una despedida es una despedida y lo pudiéramos haber acabado la semana pasada sin embargo poniéndome delante de Dios y estudiando y releyendo y rogando a Dios que en verdad me hiciera ver y comprenderlo que realmente sin lugar a duda también encierra estos dos versículos te confieso que hasta la última hora hasta la última hora he ido viendo pensando estudiando punto por punto alguna de las cosas que yo estaba no viendo en estos dos versículos y casi se me acababa el tiempo hasta la última hora entonces la Biblia es la palabra de Dios es una palabra viva que cuando tú y yo nos ponemos con honestidad con un corazón sincero y honesto delante de ella para que nosotros seamos enseñados o edificados por la palabra de Dios Dios mismo a través de la persona del Espíritu Santo nos enseñará Él se va a encargar de enseñarnos Él es quien va a darnos de comer y qué bueno es que en este tiempo tú y yo tengamos este hambre este hambre por la palabra de Dios pues si tú y yo tenemos hambre de la palabra de Dios tú y yo estamos saludables espiritualmente y si hubiera algún tipo de enfermedad espiritual esa comida que tú y yo vamos a comer con el hambre por la cual vamos a Dios es la palabra misma quien sanará nuestras propias heridas porque Él mismo se va a encargar de curar y sanar nuestras heridas deben darlas como nos enseña el salmista pero en esta despedida hay cosas curiosas que uno puede ver que Juan nos está enseñando y nosotros podemos ver que aun cuando es una carta corta Juan sigue diciendo algo muy importante que tenía todavía mucho que decir y esto me sorprendió un poco aunque tengo muchas cosas que escribiros y bueno no es la más corta la más corta es la tercera carta de Juan aunque esta tiene más versículos en el griego realmente la más corta es la tercera porque son versículos más comprimidos los versículos vinieron posteriormente no era de la era del primer siglo pero lo que nos enseña es que tengo muchas cosas que escribiros eso lo que quiere decir es que tengo muchas cosas que deciros todavía tengo muchas cosas que enseñaros qué bueno es lo que vemos en esta despedida pero no solamente lo que tenía que era una abundancia todavía de enseñanza sino que cómo lo quería hacer Juan cara a cara y personalmente este rato esta tarde lo veía de esta manera Dios me mostraba la comunión que Juan como pastor quería tener personalmente con las ovejas literalmente la enseñanza que Juan aún tenía para dicha iglesia el anhelo del corazón pastoral de Juan no era seguir escribiendo sino era que Dios le diese la posibilidad de estar cara a cara con los demás cristianos que importante verdad que rico es lo que nosotros estamos viendo aquí cuando Juan dice tengo muchas cosas que escribiros sin duda alguna Juan le está diciendo a la iglesia aunque os he enseñado muchas doctrinas aunque ha habido mucho que os ha enseñado grandes y verdades doctrinas aún todavía hay mucho que enseñaros y aún todavía hay mucho que aprender dentro de la iglesia así que esto es algo muy rico Juan no ha acabado en estos trece versículos Juan tiene el deseo que no sabemos si se cumplió o no de estar presente en esa iglesia y seguir compartiendo y enseñando la palabra de Dios cara a cara con ellos pero pensando un poco en este versículo se me vino un pasaje que Pablo enseña a los corintios en su primera carta en el capítulo número 8 versículos 2 y 3 y esta es una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto una ciudad de Grecia y dice lo siguiente en los versículos 2 y 3 dice si alguno cree que sabe algo aún no ha aprendido todavía como lo debe saber pero si alguno ama a Dios ese es conocido por él la iglesia que cree que lo sabe todo aún no sabe nada como se debe saber y no sé por qué se me vino este pasaje pensando un poco lo que Juan estaba diciendo y cómo cómo respondería no nos dice cómo respondía la iglesia pero cómo respondería la iglesia y sin lugar a duda esta iglesia deseaba la visitación del apóstol Juan ellos querían aprender más de Dios pero vemos que lo que nos está enseñando este pasaje es que nosotros no debemos ser de los de la iglesia que creamos que ya lo sabemos todo no somos niños en Cristo en el sentido en que estamos aprendiendo poco a poco las riquezas de Dios son insondables su sabiduría no hay como poder medir o sondear no se puede contar tiene el carácter del Dios sabio el carácter eterno por tanto si Dios es eterno y Dios es sabio su sabiduría también es eterna no tiene un fin verdad no hay un tiempo en el cual tú y yo podamos saberlo todo de Dios por más que estudiemos aprendamos y estemos en estudio bíblico vez tras vez jamás lograremos saberlo todo de Dios pero lo que estamos conociendo de Dios es tan poderoso que es suficiente para transformar nuestras vidas más y más a la imagen de su hijo Jesucristo es poderoso es transformador la palabra de Dios Juan quería estar cara a cara con ellos eso es lo que Juan está deseando saben el griego la expresión en el griego es boca a boca es un deseo cercano que Juan tenía por estar con la iglesia es un anhelo verdad y por transmitir la enseñanza digamos que en el lenguaje castellano mucho de su significado es usado como frente a frente pero lo que más se asemeja esa cerca es el boca a boca en cuanto a cercanía eso es lo que nos enseña cuando habla de cara a cara cara a cara lo que nos está enseñando la terminología griega es con contacto con contacto con cercanía con la iglesia así que sí que nos enseña muchas cosas estos dos versículos que pudiéramos haber pensado que ya estaba la carta concluida no él deseaba estar con ellos seguir instruyéndoles en la sana doctrina y algo que personalmente me llama la atención y creo que es curioso es lo que nos enseña la segunda parte el versículo número 12 aunque tengo muchas cosas que escribiros no quiero hacerlo con papel y tinta sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara pero mira cuál era el motivo y esto es algo grandioso cuál es el motivo que Juan tiene como un gran deseo de estar con la iglesia cara a cara para compartir la palabra de Dios tenía que ver con un motivo y el motivo es para que el gozo sea completo sea cumplido aunque confieso que me gusta mucho la Biblia de las Américas porque creo que es la traducción más literal que la Reina Valera en este caso la Biblia de las Américas no tiene la mejor traducción aquí en este versículo la Reina Valera tiene mejor traducción la nueva traducción viviente también y hay un detalle estudiando y viendo diferentes versiones porque para mí era importante saber qué es lo que realmente en cuanto al gozo Juan está transmitiendo y nosotros vemos que la Biblia de las Américas dice para que vuestro gozo sea cumplido así que Juan está ajeno a ese gozo pero no es lo que dice realmente y estuve mirando el griego español en el cual el griego español dice lo siguiente dice en el versículo número 12 que estamos estudiando para que el gozo de nosotros sea cumplido la Reina Valera del 60 dice para que nuestro gozo sea cumplido en la nueva traducción viviente dice entonces nuestra alegría sea completa y esto es importante bueno esto es muy importante personalmente creo que es muy importante porque el mismo apóstol Juan junto con todos quienes estaban con Juan deseaban que el gozo que la iglesia iba a tener por recibir doctrinas o el acompañamiento la enseñanza la instrucción del apóstol Juan era un gozo que no solamente quedaba en aquellos que serían enseñados sino también en Juan como maestro como apóstol como pastor también es un gozo compartido y uno puede ver la humildad aquí de Juan el anciano para que nuestro gozo sea completo para que tengamos otras versiones dice la alegría en común y esto esto me hizo pensar que bueno que especial que nosotros deseemos como hermanos tanto si enseñamos como somos enseñados sin importar verdad pero es que nosotros podamos ser quienes estemos disfrutando este gozo que proviene de la palabra de Dios porque sin lugar a duda este gozo lo estaba produciendo lo produciría el mismo Espíritu Santo porque iba a ser por medio de la palabra la enseñanza iba a producir un gozo no solo en quienes oían o viesen o estuvieran presentes a la enseñanza de Juan sino que era un gozo compartido en común con toda la iglesia nosotros necesitamos esto vivir el gozo de nuestro Señor pero en comunión unos con otros gozarnos juntos en las verdades bíblicas yo digo no ya en este último tiempo y lo he dicho mucho cuánto estamos perdiendo en nuestros días por cosas sin sentido por motivos personales a veces por egoísmo por inmadurez pero estamos perdiendo el tiempo en el cual nosotros deberíamos de estar regocijándonos en el Señor siempre siempre es un mandato que Pablo está dando a los filipenses y por ende también a nosotros y para que no haya duda dice y otra vez os digo regocijaos en el Señor siempre entonces podemos asimilar que la ausencia de tu gozo o el mío siempre es por la causa del pecado así que lo que va a producir en nosotros el gozo es la palabra que nos limpiará también de todo pecado la palabra de Dios cuando es compartida con fidelidad y es oída también con fidelidad es una palabra que produce gozo que sana las heridas no sé cuánto tiene de importante o cuánta importancia tiene la palabra gozo del Señor para ti pero para mí es un anhelo constante que le pido a Dios en oración día a día yo quiero gozarme en el Dios de mi salvación quiero no perder mi tiempo quiero gozarme en la vida del Espíritu quiero hacer hasta el último momento lo que Dios me llamó a hacer de verdad tengo ese profundo deseo día a día sin importar a veces ni cómo estoy sino quiero hacer lo que Dios quiere quiero gozarme pero también deseo gozarme junto con vosotros con la iglesia seamos una iglesia que creamos que Dios es un Dios que quiere que nos gocemos en él y a veces el gozo es privado de nosotros porque nosotros no estamos entendiendo lo que es el gozo porque si tú y yo buscamos esta manera de gozarnos en Cristo de regocijarnos en el Señor eso es estar por encima de muchas situaciones a pesar de donde muchas situaciones nosotros estaremos gozándonos ¿por qué? porque Dios es más grande que nuestros problemas Dios es más grande que nuestro pecado Dios es más grande que nuestras debilidades Dios es más grande que nuestro fracaso Dios es Dios no lo olvidemos nunca y sea lo que estemos viviendo Dios tiene solución para tu corazón y el mío y es bajo el patrón o el modelo de lo que nos está enseñando la palabra de Dios pero cometemos un gran error si somos una iglesia que no nos gozamos en el Dios de nuestra salvación eso es lo que lo que hace que se goce el diablo ese es su gozo cuando nosotros somos privados del gozo del Señor Dios quiere que nos gocemos y esto es lo que vemos aquí para que el gozo de nosotros cumplido sea o para que nuestro gozo sea cumplido Juan tenía este anhelo y esto lo que nos está enseñando es de una verdadera comunión entre hermanos aparentemente no es lo que vemos pero es lo que dice Juan está tratando de recordar aquella comunión que habló que debíamos de tener entre nosotros como hermanos y ya Juan había dicho precedentemente en la primera carta en el capítulo número uno que cuando nosotros tenemos una comunión vertical con Dios primariamente entonces como algo secundario tendríamos una comunión horizontal con nuestros hermanos así que no solamente nos está hablando de un gozo que tienen en común sino es un gozo que produce la palabra cuando tenemos en común el mismo deseo que eso es lo que significa comunión es como que Juan va a exponer la palabra y esa palabra que Juan expone es recibida es entendida se aferra a ella y ese aferramiento esa credibilidad a la palabra produce gozo y es un gozo en común porque es en comunión unos con los otros mira lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo número uno versículo tres y cuatro dice lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo os escribimos estas cosas para que nuestro aquí está correcto dicho para que nuestro gozo sea completo entonces vemos un gozo que proviene de la comunión con el Padre y con el Hijo y por ende un gozo compartido entre la Iglesia mira si tú sigues leyendo los versículos número seis y siete dice si decimos que tenemos comunión con Él en el versículo número seis pero andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad mas si andamos en luz como Él está en la luz tenemos comunión los unos con los otros entonces cuando nuestra comunión es con Dios cuando lo importante lo primero es nuestra comunión con el Padre con el cielo cuando tú y yo tenemos una relación buena con Dios y esto para que lo entendamos mejor cuando tú y yo tenemos nuestro tiempo en el diario vivir nuestra prioridad nuestro deseo día a día de madrugar verdad para buscar a Dios para tener una palabra de Dios para rendir nuestros corazones delante de Dios para deshacernos delante de Él para ser quebrantados delante de Él si tú y yo mantenemos esto en el día a día verdad antes de que funcionemos y empecemos nuestro diario vivir antes o mucho antes cuando estamos en esa posición y tú y yo andamos con Dios bien con el deseo de conocer su palabra de saber más de Él de tener una comunión íntima con Él si esto funciona con Dios tú y yo no vamos a salir verdad de ese aposento o de ese cuarto o de ese lugar sin tener comunión con quién con nuestros hermanos ten por seguro que cuando nosotros no tenemos comunión entre nosotros a todos por una nos falta algo en común la comunión con con el Padre si es verdad que tú y yo tenemos ese tiempo y nos adaptamos de decirlo muchas veces gloria a Dios si es verdad entonces esto tiene que producir una comunión con tu hermano honesta limpia sincera verdadera esto es lo que nos está enseñando Juan también comunión con el Padre dice entonces comunión entre nosotros recuerda lo primero comunión vertical lo segundo es la comunión horizontal entre nosotros eso es algo muy importante es lo que Juan nos está aquí enseñando entonces este es el gozo que especialmente está aquí tratando de enseñar a Juan que está motivado por la propia palabra de Dios no olvidemos que tiene que ver con lo que produce el gozo y es la palabra y es la comunión como estamos viendo entonces entre tanto sea más grande nuestro conocimiento de la verdad de la palabra o la verdad de Dios y su practicidad o su práctica mayor gozo tendremos vuelvo a repetir entre tanto sea tu conocimiento y mi conocimiento sea más grande de Dios en cuanto a lo que Dios nos enseña en su palabra y su practicidad o sea su práctica no solamente saber y conocer sino practicar lo que Dios nos enseña entre tanto esto sea más grande mayor gozo tendremos también nosotros ¿por qué? porque eso es lo que produce gozo fue el profeta Jeremías en medio de un tiempo caótico en su propia vida y Dios tratando con él restaurándole como profeta quien dijo escribiendo en el capítulo número 15 versículo número 16 dice cuando se presentaban tus palabras yo las comía tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón porque se me llamaba por tu nombre oh Señor Dios de los ejércitos Jeremías está diciendo que tus palabras fueron halladas y no solamente fue hallada en mi propia vida sino que yo dice que las comí y tu palabra dice que fue por gozo y alegría de mi corazón y precisamente dice porque tu nombre se invocó sobre mí oh Dios Jehová de los ejércitos literalmente es porque me reconocieron como un hijo tuyo tu nombre se invocó sobre mí tiene que ver con que se reconocía que Jeremías era un profeta nuevamente de Dios era un hijo de Dios a nuestro día un cristiano pero como Jeremías se encuentra o haya gozo bueno cuando encuentra y haya la palabra de Dios cuando esa palabra es apreciada hasta tal punto que dice que Jeremías la devoraba la comía y esta es la palabra que produce gozo y alegría en el corazón del profeta como a la misma vez también debe de producir gozo y alegría en nuestros corazones pero Jesucristo mismo nos enseñó la relación de conocer y obedecer la verdad es experimentar también gozo dice en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo número 11 dice estas cosas se ha hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea como perfecto en el contexto uno puede ver que lo que está enseñando aquí Jesús es no solamente conocer los mandamientos sino guardar o obedecer los mandamientos y cuando esto es una verdad dice entonces este gozo está en donde nosotros cumplido eso es lo que nos está enseñando el versículo número 11 estas cosas se ha hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto guardando su palabra tiene que ver con conocer y obedecer la palabra de Dios me gustó mucho lo que he leído de alguien que describió lo que es el gozo y él decía lo siguiente el gozo es algo más profundo que una mera alegría el gozo es un profundo sentido de seguridad que imparte una apropiada relación con Dios esta relación en ocasiones se manifiesta celebrándolo públicamente en otros casos se expresa mostrando absoluta y decidida confianza en Dios a pesar de las circunstancias más adversas no sé si has entendido pero me gustó mucho porque esta es la verdad muchas veces de tu gozo y el mío a veces no es mostrado públicamente ¿verdad? hay veces que sí pero otra de las veces el gozo dice que es tener la absoluta confianza a pesar de las circunstancias que tú y yo vivamos no nos priva y no nos roba del gozo de nuestro Señor y leyendo esta descripción se me vino lo que enseña Abacud en el capítulo número 3 profeta menor Abacud en el capítulo número 3 después de Nahum antes de Sofonía capítulo número 3 la oración de Abacud versículos 16 al 19 en estos días de la invasión babilónica que produjo una gran destrucción de todo lo que tenía que ver con el ganado y con la parte agrícola aquí de Judá destruyó bastante hizo bastante daño en cuanto a cómo era el mantenimiento de ellos y era un tiempo de un dolor digamos nacional para Judá era un tiempo bastante triste bastante severo y bastante difícil es un tiempo donde el rey Josías había muerto su hijo Joacaz fue quitado por quien ocupó el trono pero fue quitado por un faraón llamado Necao fue destituido también del trono y fue un tiempo donde después que ocupó Joacín el hijo mayor de Josías digamos el trono de Judá reinó en una manera totalmente despota anárquica cruel él empezó a permitir mucha y mucho de su reinado fue con mucha tiranía en contra de los hombres justos y es por eso en el contexto aquí de Abacut que uno debe de entender estos tres capítulos y esta oración como el último capítulo en el cual al final Abacut dice bueno ocurre lo que ocurra tú siempre sigues siendo Dios pero eran días muy difíciles un tiempo de mucha idolatría que se estaba practicando en Judá por medio de la permisibilidad de este rey pero en medio de esos días encontramos en el capítulo número 3 una oración de Abacut en el versículo número 16 al 19 dice oí y se estremecieron mis entrañas a tu voz temblaron mis labios entra pobredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy tranquilo yo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos y dice ahora aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan aliento aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos con todo y esto es lo especial con todo para que entendamos mejor a pesar de todo esto yo me alegraré yo me gozaré en el Señor me regocijaré en el Dios de mi salvación ¿por qué? versículo siguiente el Señor Dios es mi fortaleza tú y yo necesitamos también esto necesitamos en nuestros días este fruto del Espíritu Santo el gozo que nos enseñan en Gálatas capítulo 5 versículo número 22 el gozo que produce Dios en nosotros lo produce por la palabra por el mismo autor de la palabra que es el mismo Espíritu Santo necesitamos este gozo entre nosotros o este fruto del Espíritu y por último dice te saludan los hijos de tu hermana escogida este último versículo sin lugar a duda de lo que venimos viendo desde el principio nos está enseñando que aquí está hablándonos de otra iglesia local te saludan los hijos de tu hermana escogida y muy posiblemente de donde Juan se encontraba junto con los hermanos de la congregación por eso es los hijos de tu hermana escogida pero en este versículo que aparentemente ya no hay más nada también veía dos cosas importantes uno tiene que ver con los hijos de tu hermana y el otro tiene que ver con escogida y pudiéramos extendernos mucho más pero sé que me comprometí a mí mismo de acabar con esta carta en esta noche si Dios permitía y quiero acabarlo pero cuanto menos de manera un poco por encima hay dos cosas muy importantes que nos está enseñando aquí en cuanto a los hijos de tu hermana y cuán importante es considerar a otras iglesias que tienen la doctrina bíblica correcta como nuestros hermanos o una iglesia hermana los hijos de tu hermana no somos solamente nosotros la iglesia verdad no es solamente reto reto es parte de la iglesia pero cuán importante es lo que nos está enseñando aquí el mismo apóstol Juan quienes te están saludando son los hijos de tu hermana es otra iglesia pero es tu hermana tienen al mismo padre tienen al mismo señor claro estamos hablando de doctrinas bíblicas de aquellos quienes abrazan la verdad de la palabra de Dios cristianos que como tú y yo han nacido de nuevo por medio de la única fe en Jesucristo y solo por gracia y que caminan en las verdades bíblicas como tú y yo estamos caminando o tratamos de caminar en romanos donde acabamos hace poco también el capítulo número 16 en el versículo número 16 en los saludos del apóstol Pablo ya finalizando este capítulo que estuvimos tratando con estos saludos personales del mismo apóstol Pablo dice en el versículo número 16 saludados los unos a los otros con un beso santo o un ósculo santo y mira lo que dice después todas las iglesias de quienes son las iglesias de Cristo y cuando una iglesia de Cristo es hermana de otra iglesia la hija de tu hermana dice te saluda todas las iglesias de Cristo os saludan así que este es un punto muy importante o en cada una de las siete iglesias del Asia Menor en el cual estamos el domingo estudiando Apocalipsis y también el principio este de la iglesia de Éfeso como finaliza cada una de estas siete iglesias bueno lo que dice es lo siguiente el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en plural todas las iglesias os saludan las iglesias de Cristo que abrazan por la fe a Jesucristo como Señor y Salvador cuán importante es esto es bueno el segundo punto es lo de escogido aparentemente ahí está esta palabra ¿verdad? donde el versículo que nos dice te saluda los hijos de tu hermana pero esa es una hermana escogida no es cualquier hermana y esto también es bueno saber y recordar que cada cristiano es alguien escogido o elegido por Dios en Cristo Jesús cada cristiano me gusta mucho como lo dice de tu hermana escogida así que cada miembro del cuerpo de Cristo que compone la iglesia de Jesucristo que es la iglesia de Cristo cada uno de ellos cada uno de nosotros somos escogidos en Cristo Jesús de ahora de este tiempo ahora que hemos conocido en este momento en el que nos encontramos en la iglesia o en estos años desde antes de la fundación del mundo quiere comprenderlo no lo vas a comprender yo tampoco pero lo creo porque lo dice la Biblia y pudiéramos ver muchos textos pero ya tenemos que acabar pero me gustaría leer en Efesios capítulo número uno cuanto menos dice Pablo escribiendo desde Roma a la iglesia de Éfeso en el capítulo número uno versículo número tres bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares adenciales en Cristo según nos escogió ¿en quién? en Él ¿y quién es aquí en Él? en Cristo de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia esto es un pasaje que no podemos negarlo y Romanos 8 28 al 31 y un sinfín de pasajes y Pedro escribiendo su primera carta a los elegidos a los escogidos en Cristo no ha sido algo que comenzó en ti en mí quiero leer un versículo que se me viene cuando Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta capítulo 1 versículo número 9 dice quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo ha sido un llamamiento santo no según nuestras obras no es por lo que hemos hecho nosotros sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús y ahora bien dice desde la eternidad tu hermana escogida cada cristiano es un escogido de Dios es un elegido suyo en Cristo y eso no podemos nosotros jamás olvidarlo recordamos cuando Jesús está hablando también Juan 15 versículo 16 cuando decía vosotros no me escogisteis a mí sino que yo os escogí a quien a vosotros esto se puede aplicar también a lo que estamos diciendo aunque de manera exegética lo que está enseñando ese texto es diferente muchas veces igual no lo sabemos lo que Jesús está aquí es rompiendo la tradición ¿por qué? porque antes los discípulos escogían a los maestros bueno es lo que Jesús hace Jesús rompe esta tradición dicen ahora es el maestro quien escoja a los eso es lo que exegéticamente debemos de saber que enseña ahora bien en cuanto a la aplicación también podemos aplicar esta verdad para con nosotros en cuanto a la lección de Dios ¿por qué? por este texto no porque el conjunto doctrinal avala y guarda este pensamiento que tenemos frente a este versículo lo apoya pero si fuera un versículo aislado tendríamos un poco habría que debatirlo pero Jesús rompe esta tradición ¿verdad? dice se acabó va a ser diferente ya no escogen malos discípulos a los maestros él empezó siendo el maestro que escogía a sus discípulos y él te ha escogido a ti como me ha escogido a mí no hemos sido nosotros nosotros hemos respondido por la gracia de Dios por el único medio de la fe y por la obra regeneradora del Espíritu Santo y como hemos visto estamos estudiando también el domingo por ese don del arrepentimiento que Dios nos ha concedido y eso es algo muy especial quiero acabar con alguien que escribió algo en cuanto a a lo que hemos podido ver en esta carta sobre todo al final de ella y me gustó también y él dijo lo siguiente lo escribió dice en una era de relativismo y escepticismo la iglesia debe mantenerse firmemente anclada al sólido fundamento de la verdad divina no hay lugar para la predicación insípida superficial y teológicamente sin contenido para la adoración basada en emoción carente de verdad o para tolerar falsas enseñanzas no existe virtud en la ignorancia y ningún sustituto para aprender amor y guardar la verdad solo haciendo eso la iglesia podrá cumplir su llamado divino de ser columna y baluarte de la verdad haciendo brillar la verdad de Dios en el mundo de tinieblas y yo diría amén es lo que tenemos como cometido trabajo nosotros como iglesia exponer bíblicamente la palabra de Dios ser fieles a la predicación a la enseñanza enseñar realmente lo que Dios dice en su palabra conocer lo que Dios nos enseña en ella ser guardadores de las verdades bíblicas obedecer lo que Dios nos enseña en su palabra así que yo creo que ha sido muy bueno este tiempo del estudio de la segunda carta de Juan y también me comprometí con radio también de exponer la tercera carta que se me pidió y que aprovecharemos también desde aquí y estaremos exponiéndola en continuidad con esta finalidad de la segunda así que Dios nos ayude de verdad que nos prepara el corazón también para seguir estudiando en lo que venimos con esta carta de Juan sobre todo para que podamos si hay algo que pudiéramos sacar en esta última parte que hemos visto es no pierdas tu tiempo no perdamos nuestro tiempo sin que el tiempo que Dios nos permite vivir por su gracia sea para que tú y yo estemos gozándonos de manera continua y recuerda es un mandamiento el gozo no es algo optativo es un deber que tú y yo tenemos como cristianos y que busquemos no solamente gozarnos nosotros aislado del cuerpo de Cristo de la iglesia sino que busquemos tener una comunión con Dios limpia para que entre nosotros por medio de la palabra y la comunión que Dios nos imparte en su palabra podamos ser una iglesia que nos gozemos juntos en el Señor que esto Dios nos lo conceda Amén Amén